¿Qué pasa compitruenos? ¡Compitruenas! Bienvenidos una vez más a Pokémon Let's Go Xeniloke y bienvenidos chicos a esta pedazo de serie En el día de hoy vamos a intentar pasarnos esta calle Victoria y llegar a la liga Pokémon tranquilamente, relajadamente porque estoy enfermo, creo que se me nota, no sé si me nota en la voz Tengo voz de camionero hermanos O sea, tengo una voz y unos mocos Tengo aquí el papel higiénico de sonarme de sonarme los mocos Que estoy todo el día, de hecho tengo aquí, o sea Bueno, voy a hacer el guarro, ¿vale? Tengo aquí como todos los mocos juntos y tal, o sea Estoy terrible, ¿vale? Estoy grabando de tranquis Hoy de tranquis, hermanos Así que nada, me pongo los cascos Se supone que en la calle Victoria podemos capturar Pokémon Creo, ¿vale? Creo Entonces vamos a comprobarlo sin más dilación, hermanos 3, 2, 1 Primer Pokémon de la calle Victoria es... Raichu Mi Raichu, no No, 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 no es Raichu No es Raichu Vale, no veo Pokémon No sé si tardan en salir O es que no hay A lo mejor no hay Estoy haciendo el retrasado No me acuerdo de cómo iba esta calle Victoria Vale, aquí hay que hacer fuerza No sé, no salen Pokémon Yo pensaba que habría Pokémon Pero se ve que no Aquí también fuerza Pero esto es atajo, ¿no? Esto no puedo empujar Igual es en otro piso A lo mejor este es el típico piso de tranquis Donde no hay Pokémon Y luego sí, no lo sé Si no, si no Ya no hay más Pokémon que capturar Antes del final, ¿vale? Empujamos aquí Pulsamos el botón Obviamente Y yo creo Que con esto Abrimos ahí Vale, perfecto Sí, sí Era más que obvio Vamos a quitar a Raichu Porque ya lleva bastantes capítulos aquí con nosotros Vamos a poner algún otro Pokémon Así por lo que vienen siendo los Loles Vamos a poner a Rupe En Rupe te puedes subir Pero solo en el agua, ¿no? Vamos con Saúl, entonces Voy a sacar a Saúl ¿Por qué? ¿Por qué puedo? Ahí está Saúl ¡Oh! ¿Te subes en Saúl? No tenía ni idea Joder, increíble No me acordaba de esto Guay Pero no me apetece ir subido en un Pokémon, la verdad No te creas que me hace mucha gracia Vamos a sacar a... A Sebastiana Que tiene que estar guapo Sacamos a Sebastiana Claro que sí Vamos para allá, compañera Ahí está Vale Va como a pedos, tú ¡Va como a pedos! ¡Giarados! Primer Pokémon de ruta No vale, ya le tuvimos Ya lo rechazamos una vez ¡Giarados! No vale Este no es primer Pokémon de ruta ¿Vale? Escapamos Y fuera Guiarados Ok Pues sí que ha tardado ¡Oh! Vale, Raichu Shiny Staryu Shiny Y los tenemos a todos, tío Los tenemos a todos ¿Esto qué es? Vale, vamos a empujar aquí ¡Uh! Ha visto algo Ha visto algo ¡Uh! Tengo que elegir No Tengo que elegir No, tengo que Así, tengo que elegir Ahora, izquierda o derecha Voy a elegir el de arriba Por los Loles Reducción Bueno No está mal No está mal Vamos a ver qué ha visto Porygon Porygon, ¿qué has visto aquí, hermano? Nada Nada Pues nada Hasta luego Vale Los Pokémon de ruta Sí que están Sí que están Pero no es ninguno ¡Oh! Seeking Seeking Primer Pokémon Me muero De ruta Bien Bien Me gusta Además es Shiny ¡Oh! No Casi, casi, casi No tenemos Venga, va Seeking Crúzate No No, 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 no Ahora Vamos, genial Captúrate Captúrate con Pitrueno Uno Dos No ¡Uh! ¡Uh! Vamos a usar una vallita O no tenemos vallitas Bueno, tenemos Vamos a usar esto Porque al final y al cabo No vamos a poder usar más Así que ahí está Esa valla frambudorada Gírate Perfecto Captúrate Oye, eso ha sido Eso ha sido como poco un bien, eh Dos Tres Atrapado Ahí está Joder, lo tengo voz Ni para gritar atrapado Increíble Seeking Estás en mi equipo Bueno, en el equipo no lo sé De momento estás en la Pokédex Y en el PC, ¿vale? Pero bueno, es Shiny Lo cual está bastante guay Y... ¡Hada Dragón! ¡Lol! Es como... Como Carlos La reencarnación de nuestro Poligrath ¿No? Creo que sí ¡Hada Dragón! ¡Qué guapo! Vale Voy a ponerle un mote Por supuesto Porque se lo merece Porque está clarísimo Que tiene que llevarse un mote Este Shiny Y voy a mirar Porque tenemos Tengo muchos comentarios Últimamente Comentáis mucho Además de que estoy haciendo varios directos Y tal Así que voy a buscar Cuál es Aquí está Señor G Contestó Que su favorita ¿Qué pregunté yo aquí? No recuerdo Qué pregunté Pero bueno Señor G Te llevas el mote De nuestro Seeking Le ponemos un mote Candidato bastante serio También a venirse al equipo Si tuviéramos algún problema Que no lo sé Así que no lo sé Le voy a poner Tal cual su nombre Señor Espacio G Así Dicho Y hecho Señor G Bienvenido Al equipo Vamos a ver Qué ataques tiene Por curiosidad Más que nada A ver Señor G Qué ataques tienes Aquajet Manda cojones Que tenga Aquajet Que es un ataque propio De Seeking Tajo aéreo Derribo E Hiper Colmillo No ha salido bueno En ataque físico Malo en ataque especial Eso es bueno Eso es firme Creo que una naturaleza firme Mola Mola bastante Tengo que Tendríamos que levelearle O ver qué ataques aprende Pero ojo Ojo con Señor G Poderoso Vale Pues ya está Último Pokémon Que capturamos En esta serie Después en Pokémon Espada y Escudo Tocará capturar Pero de momento Con esto Es más que suficiente Vale Esto es combate obligatorio Yo creo Así que De momento Voy a poner a Steve Porque Steve Lo vale tío Es bastante poderoso Hola señorita Que me cuenta usted Confío plenamente En mis facultades Me pregunto Si eres lo bastante fuerte Para mí No te lo preguntes Afírmalo hermana Soy más que fuerte Más Pero que más que fuerte Tengo unos pelos Porque me acabo de duchar Y me deja unos pelos Guapísimos Vamos para allá chicos Chica Noemi Dos Pokémoncillos Un Wissing Que no sabemos su tipo No hemos tenido un Wissing ¿Verdad? En toda la serie Me parece que no Vamos Steve Vamos Crack Vamos a petar Vamos con Escaldar Yo creo que Escaldar Nivel 54 Ojito eh No vamos muy bien de nivel Eso hay que tenerlo cuenta Este es Escaldar Fresco Que le quita Le quita bastante Agilidad Me da igual Bueno ahora será más rápido Pero que sea el más rápido Si no tienes nada Que me haga mucho daño No me preocupa Vamos con Hueso Meranga A ver Ahí que va Espora Vale si Si que tiene algo Que me va a tocar un poco El huevo derecho Vamos a ver que más tiene Pero cuidadito eh Voy a hacer otra vez Hueso Meranga Ahora podríamos despertarnos Ya que es el segundo turno Pero Wissing No me des el coñazo eh Hermano Que tienes Que tienes Wissing Clavo cañón Vale Vale En principio Eso no es problema Un golpe Dos golpes Tres golpes Vamos a por los cinco No vale Tres golpes Bien Estamos dormidos Muy bien A ver Lo malo de cambiar Otro Pokémon Es que Va Va A hacer Espora otra vez Entonces Para eso pues como que Seguimos con Steve Tampoco Tampoco veo yo mucho problema Se ha despertado Oh No le afecta Es tipo volador Vale pues Escaldar Entonces Va a hacer Espora Se veía venir compañeros Lo malo es que ha hecho agilidad Y es muy rápido Así que voy a tener que Que no sé Que Oh El poder del amor compañeros Ahí está Ahora va a hacer Espora otra vez Tampoco Tampoco tiene mucho misterio El asunto Ah no Clavo cañón Vale bien Perfecto Un golpe Dos golpes Hay que tener cuidado Con los posibles cinco golpes Que eso es lo típico Que estás pensando No Si no me mata Si Y de repente Pa En la boca Cinco golpes Escaldar No me hagas Espora Vale Clavo cañón Bien No me mata ni con cinco golpes Yo creo Mucha mala suerte Un crítico Si que podría ser Tres golpes Tres golpes Perfecto Ahí está Escaldar Y Weething Debilitado Nice Ok Mackay Podemos continuar Ah no Le queda un Pokémon Combate aburrido Chavales Saca a Raidon Vale Pues voy a ir con Saúl Y Megagotar ¿Por qué? Porque Saúl Es atacante especial Y Raidon Creo que tiene Poca defensa especial Así que Creo que con esto Podemos lidiar Más que bien Digo bien Así como en plan Acatarrado O sea es que Terrible chicos Terrible Megagotar Vamos a ver Este Raidon Ahí está Poco eficaz Eso quiere decir Que debe ser tipo fuego O algo así Ventisca Que no Cuidado Ventisca Que soy tipo Que soy tipo Planta Que aquí digo No no Soy tipo agua No no Soy tipo planta Esta es en fuerza lunar Casi lo mata Ventisca Ahora no lo falla Cuidadito Lo aguantas bien Saúl Lo aguantas Lo aguanta Lo aguanta Pero no tan bien Vamos con fuerza lunar Y Raidon debilitado Si llega a atinar La primera vez Habríamos tenido más Que problemas Pero bueno Fácil Sencillote Y para toda la familia Y perfecto Primer combate Y se nos ha atascado un poco Pero bueno Venga va Continuamos Aquí hay otro A ver si este le puedo esquivar Creo que si voy a poder esquivarle Perfecto Cogemos esto Algo bueno Ultragolas No quiero ultragolas Pero bueno Seguimos para arriba Venga A ver que hay En el piso número 2 Aquí tenemos Un Sheldershiny Esto que es para volver Aquí Vale 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 Perfecto Empujamos Para la izquierda Para abajo Para la izquierda Otra vez Y una vez más Y clic Tenemos puerta abierta Y combate obligatorio Parece Así que Por favor Doma Dragón Que no vas a ser un Doma Dragón No me toques mucho Lo que viene siendo La moral A ver Voy a sacar ahora A Albi Y si veo que me están tocando Muchos huevos Saco a Sebastián Que tiene recuperación Y que puedo Sobrevivir Infinitos turnos A ver señor Doma Dragón Tío es que O sea Estoy moqueando Como si no hubiera mañana ¿Sabes? Voy a usar aquí El papel higiénico En vivo o en directo Me da igual Es que me muero ¿Sabes? La verdad es que Me encuentro en general Ahora un poco bien Estos días he estado Con dolor de garganta Y tal De hecho Ayer hice directo Y mira No se ni como coño lo hice Charizard Vale Cuidado que no sea mega Joder No si tenía que ser Tenía que ser Vale A ver Charizard Me suena haber luchado Contra esta amiga Pero no recuerdo muy bien Que era muy eficaz Así que voy a hacer Terremoto Porque me suena ¿Vale? Me suena terremoto Pero no estoy seguro Vamos a ver Patada baja Me da igual Soy tipo psíquico O sea que Me chupas un pie Terremoto Y no No, no, no Estaba equivocado hermanos Vamos con fuerza lunar Constricción Vale No podemos cambiar Pero con esta mierda de ataques Este Charizard X Es basura ¿Vale? Es maldita basura Fuercita lunar Muy fresca Que se va a comer El Charizard Y no lo mata Tío Estas cosas Me acojonan Ahí está el constricción Que me va a quitar un poquito Vale Y ahora sí Deberíamos matarle ya Con fuerza lunar No hago nunca latigazo Porque realmente Teniendo fuerza lunar Que es por stab Y terremoto Que es terremoto O sea el latigazo Es que como No sé Salvo que sepa Si es cierta el tipo que es Eso No está En mi agenda Ahí está Y canto tampoco Igual deberíamos mirar Que metes Puede aprender a todo esto Que por cierto A ver si evoluciona hoy Si no evoluciona Usamos Caramelo raro Lo aviso O sea lo tengo cristalino Ahí está Mook Vamos a continuar Con fuerza lunar Seguimos insistiendo Yo creo que Fuerza lunar Al ser tipo hada Es esta OP O sea está Más que OP Menos cuando no está OP Esta vez no ha sido Muy eficaz desde luego Vale voy a ir con terremoto Entonces Terremoto debería ser También bueno En este caso Ahí está Y Mook Debilitado Bueno Bueno Como revienta nuestro Albi Golpe crítico Ya decía yo Porque Mook tiene mucha defensa Así que Realmente hemos tenido Suertecilla ahí Perfecto Pues tres pokeballs para saca Tres pokeballs Te dan pokeballs En la calle victoria O sea es que es insultante Vale este nos lo saltamos Mira para arriba hermano Perfecto Bajamos por aquí Que he visto un objeto Y puede ser Puede ser interesante Rayo hielo Ojo Ojito a esto Esto si que es interesante Como lo aprenda Venusur Me voy de la vida Eh Estruchia MTS Eh Tiene que estar por aquí abajo Aquí está Rayo hielo No No lo aprende Charlie Pero si lo aprende Eh Saúl Que es atacante especial Voy a ver que ataques tiene Saúl Que no me acuerdo Solo por curiosidad Ah bueno mira Tiene canto helado Pues podemos quitar canto helado Por rayo hielo realmente Porque es más atacante especial Que físico obviamente Y por mucho que tenga prioridad Con canto helado Como que me da bastante igual Así que ahí está rayo hielo Y Albi Voy a ver si es más atacante físico O especial Vale porque no lo tengo claro No lo recuerdo Vale más físico Pues nada Está bien con lo que tiene Así que Perfecto Vale y también hemos conseguido reducción Que lo puede aprender Rupe En principio no De momento voy a dejarlo ahí A lo mejor para la liga Pokémon Puede ser interesante Pero vamos a continuar por aquí Ahora tenemos que empujar una roca Vete a saber desde dónde ¿Sabes? Porque he visto el botón Pero no veo la roca ¿Qué dices? ¿Qué dices? No puede ser esto tío Aquí hay un objeto ¡Restaurar todo! ¡Vamos! Nice hermanos A ver este se gira Perfecto A ver estoy un poco desubicado No lo voy a negar No recuerdo esta Esta calle Victoria No la recuerdo bien Supongo que hay que tirar el bloque ¿No? Desde el piso de arriba Puede ser Vamos para arriba Puede ser eso Porque No he visto ningún bloque Creo que hay que seguir las llamas El objetivo es seguir todas las llamas Bueno, sí Vamos por aquí No sé No sé ¡Hola señorita! Los entrenadores siempre van a arrollar Rivales fuertes y dignos Ese soy yo Un rival fuerte Digno Y capaz de todo Compañeros A ver señorita Un Pokémon Porfa Solo uno Solo uno Solo uno Que quiero que se me haga cortito Este combate Tres Tres Tiene tres Dos mil años más tarde Joder Qué cara de enfermo tengo Tío Y las ojeras Mira Madre mía Qué heavy Ok Pero tengo la sensación De que esto encima No ha servido para nada ¿Sabes? Porque por aquí No hay roca Aquí hay un objeto Joder Si es que soy retrasado Poción máxima Bueno Esto sí que es útil Sí Esto sí Y por aquí abajo Vale Si es por aquí Realmente Entonces Hay que coger esa piedra Y moverla No me jodas Que hay combate Contra la gente mara esa Y me voy a cagar En San Pito Potas A ver Hola Gente mara Hay combate No ¿Me curas? ¿Qué tal va? Todos voy De aquí en el botón Ahí como que Oh sí Oh sí Nena Perfecto Esto es lo que yo quería Vale Pues entonces A ver Esto hay que empujarlo Para arriba Y por aquí Para la izquierda Ahí que vas Y para abajo Oh Oh Madre mía Adrenito Adrenito Te echo de menos Adrenito Está aquí Empujamos Va Otro golpe Otro más Bajamos Una vez más Y lo tenemos Chicos Ahí que vas Clic Clic Y se abre La siguiente puerta Perfecto Vamos a coger El objeto ese De ahí Ya que estamos Porque ya que me ha venido Hasta aquí Pues que menos De hecho por ahí abajo Seguro que hay algo Hola Pantalla de humo Wow Tengo reducción Pero no Pantalla de humo A ver Quita Nido King Nido Queen Joder Ay Nido Queen hermano Escapamos Claro que sí Me da igual Si el capítulo Se hace más largo O sea Es que me da igual Quiero hacerla La calle victoria Porque quiero Hacerla Tomando En los siguientes capítulos O sea No puede ser Esto A ver Vamos para abajo Menos mal que no ha muerto nadie O sea Llega a morir alguien Y me pega un tiro Directamente Porque estaba ahí la gente mala ¿Sabes? A ver Espérate 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 ¿Puedo pasar por aquí? No Dime que no eres Legolas Dime Que no eres Legolas Hermana Por aquí tengo que pasar No Es Legolas Confirmamos Legolas Vale A ver señora Y aquí una valiosa elección Siempre hay alguien más fuerte Posok Eso habrá que verlo señorita Vamos para allá Combate Número Dieciocho Del capítulo Cerebrito Carolina Carolina ¿Qué ha pasado? Pidgeot Mega Pidgeot No hay Mega Pidgeot aquí ¿No? ¿O sí? No Eso es de Mega Pidgeot Sí, claro que coño Tiene que haber, ¿no? No sé Ni puta idea Vale Vamos con Fuerza Lunar Mismamente Destello ¿Nos va a bajar la evasión? ¿O la precisión? Precisión, ¿no? Tiene sentido precisión Sí Fuerza Lunar Golpeamos Vamos allá Pidgey Tres Pokémon, tío Tres Pokémon también En serio Destellito Ay, Dios mío Lo que hay que hacer Lo que hay que hacer Por la vida Va Baja la precisión Fuerza Lunar No lo falla tampoco Perfecto ¿Sigo con Fuerza Lunar? Porque tiene 100% de precisión Bueno, la verdad es que también lo tiene Terremoto No lo falles No lo falles No lo falles Cola Ferrea lo evita Uh, Cola Ferrea Cuidado Terremoto y lo falla Vale Vamos a cambiar de Pokémon Eh... Saul Mismamente ¿Qué más da, hermanos? ¿Qué más da? Así es la vida La banda sonora de este juego está súper guapa Es como la mítica Pero está como muy remasterizada Y la verdad que 10 de 10 Autodestru... Menos mal que soy tipo fantasma La troleada La troleada máxima, chavales Le he hecho una troleada Que ni se lo cree Ni se lo cree, chaval Arbok Eh... Pues... Volvemos con Albi Venga, que quiero que evolucione hoy Quiero que evolucione hoy Vale, compañeros Vamos, Albi Tú puedes, compañero Tú puedes Tú puedes, pichón Ahí está el Shiny Saca Arbok Este sí lo tuvimos Pero tampoco me acuerdo de su tipo Así que... Shit, hub De hecho Igual se puede comprobar Y soy idiota A ver ¿Y detalles? No, esto no es Hay alguna manera Si no me equivoco No sé Ni puta idea Vamos con Terremoto Da igual Hay una manera de ver Qué tipo era El Pokémon Y qué ataques Como si tenía bajado ¿Sabes? Si tenía bajado el ataque O subido Esas cosas Pero no recuerdo ni cómo era Ni nada Eh... No sé Terremoto es muy eficaz Así que perfecto Trueno Tiene puto Trueno ¿Sabes? No me va a quitar mucho ¿No? No Perfecto Terremotor otra vez Que se come este Arbok Y nice Uff Este combate Sí lo voy a dejar Igual otro me lo salto Pero este ha estado guapo Con lo del troleo Al autodestrucción Ha estado muy guapo Steve sube al 55 Bien Steve Meltan Coño ¿Y no es evolución? ¿En serio? ¿Un Meltan de mierda? ¿Por qué no es un Meltan? ¿Alguien me lo explica? ¿Fuerza Lunar? Ahí que vas Te lo comes Con pitrueno Y... Es que mira Es un Meltan Tío Supersónico Ya ves tú Ya ves tú Lo que me preocupa esto Confúndeme lo que quieras Compañero Vamos con La Fuerza Lunar Estoy confuso Ahí está Fuerza Lunar Perfecto Golpeamos Nice Uff Meltan debilitado Ok Ya llevo 30 minutos De capítulo Se me han pasado volando O sea brutal Es que los combates Es verdad Que a veces Como que alargan Innecesariamente A ver por aquí Esto ya sabía yo Si es que había que Tirarlo por el agujero O sea Blanco y en botella ¿Cómo se dice? Leche merengada Vale Empujamos Ostras Pero es un buen camino Igualmente Hay que empujar Hasta parla Tú Dale todo Dale todo Dale todo Pero si se hace Dos capítulos Tío Porque se me está alargando Mucho Y no sé cuánto queda Hay otro combate ahí Venga va Dale Dale todo hermano Joder Está lejos ¿Ves? Estas cosas A ver Entretiene ¿Sabes? Es gameplay No sé Entretiene Pero oye Podría haber caído aquí ¿No? La roca No sé Se me ocurre Clic Hecho Vale Creo que queda poco De calle Victoria Pero no lo sé Entonces Como no lo sé Pues Estoy por mirar una guía O algo ¿Sabes? Dame un segundo Tengo aquí una abierta siempre Así que Tengo abierta Esta de aquí Voy a mirar un segundito Lo encontraré No lo encontraré No sé hermanos ¿Dónde está la calle Victoria? No lo pone aquí Ruta 23 Meseta Añil Calle Victoria A ver Abrimos esto Hay un Moltres por ahí Por cierto Claro Está Moltres Está puto Moltres Vale Sí pues ya está 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 aquí Está aquí Ya está Es aquí el final Vale Perfecto Pues nada Combatimos esto Y ya está Y así dejamos el capítulo aquí En fin Un poco largo Pero Pero merece la pena hermanos Está Moltres por ahí ¿Vale? Creo que Moltres debe estar Por la escalera esa que no he querido bajar Debe estar por ahí Articuno Venga Di que sí hermano Legendario para terminar el capítulo Vámonos Venga Albi Que vas a evolucionar Joder Y vas a terminar el capítulo En todo lo alto Coño Fuerza Lunar Soy más rápido Tengo más nivel Tengo ataque por Stab Mátalo No Ni de coño Rugido Bueno Ok McKay Un segundo Voy a quitar la guía esta Que ya la necesito La tengo aquí Pero no Steve Revientalo Escaldar Poderoso Contra este articulito Que Qué malo Qué malo Qué malo Qué malo No Enfado Claro Obviamente al otro no podías hacerle enfado Porque era tipo hada Y de hecho Ahora es cuando se viene el troleo Y vuelve Albi Obviamente Porque soy tipo hada Y te lo comes Articulo con enfado Poco se habla Poco se habla No sé No sé qué tipo será Supongo que Supongo que será No sé Golpe cuerpo Vale a ver No me paralices Como me paralices Me rayo Vale perfecto Ah no le afecta el terremoto Muy bien Que es tipo volador Tócate el huevo derecho Golpe cuerpo No me paralices No me paralices hermano Perfecto Fuerza Lunar Y mátalo Lo matas ya Lo matas ya Lo matas ya No Vale otro más Le bajo ataque especial Bien 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 Fuerza Lunar Perfecto Aparcado Vale le quedan dos Tienen bastante poco nivel O sea Bastante poco Pero cuidado la liga Pokémon Dodrio Dodrio Este le tuvimos tío Pero como siempre Pues no me acuerdo Voy a seguir Y ahora cambio de Pokémon Vale Shiny Un Shiny Cambiamos Oh tengo el WhatsApp abierto Como no Como no Me pasa siempre chicos A ver Lo cierro Sabes Ahora Me pasa siempre tío Últimamente cuando grabo O sea No se que pasa A ver Que tienes Pulla nociva Menos mal Menos mal que he cambiado Porque se venía Se venía la feileada Bueno obviamente Mega Y cascada Ahí está Mega evolving Y ahora va Cascadita Cascadoto Que revienta Dodrio Que es muy eficaz Ha retrocedido No no es muy eficaz No sé por qué Había sonado como si fuese muy eficaz Pero no No es muy eficaz Cascadoto Te lo comes Dodrio Y ya está Le queda uno Y subimos al nivel 55 Lo cual es bien Dicho y hecho Vale que suba también Albi Que suba Albi Si chicos Tenemos evolución De starter Bien perfecto Me va a terminar el capítulo Parasect Seguimos Sin problema Tuvimos un Parasect No no Creo que este no lo tuvimos Pues Cascada Yo no freno En mi intención Uff que poco Pantalla de humo Si hubiera hecho sustituto Hubiera sido mejor Cascada Voy a haber hecho terremoto La verdad Lo falla Claro que sí Trueno Cuidado eh Soy tipo agua Charlie Vale Vale Perfecto Es el momento Obviamente De sacar a Steve O sea Por si tenéis alguna duda Vale Ese trueno No me ha gustado Ese trueno No es el mío Vamos Steve Tú puedes Compi trueno Pantalla de humo ¿Es que dan mucho la turra O no dan mucho la turra? Eh Hueso meral Ahí está No le afecta Es volador Es volador Es que es increíble La mala suerte Pues Escaldar entonces Siendo volador Pues Bueno Ahí está el escaldar A ver si lo quemas Qué malo Ojo 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 la furia Ojo Vale Pantalla de humo La pantalla de humo Toca los huevos Pero sobremanera eh Va Escaldar no lo falles No lo fallas Que es buenísimo Nuestro rayo Ahí está Qué malo Qué malo Por favor Se agradecería No pantalla de humo Joder tío Es que voy a tener que cambiar De Pokémon otra vez Esto es Increíble Pokémon Eh Saul Yo que sé Cualquiera lo va a matar Así que Además Si no tipo volador Un rayo hielo de Saul Cremita de la buena Vamos Starmy Tú puedes Finish him Furia Que no me afecta Claro Perfecto Rayo hielo Eres más rápido Obviamente Y este Parasek A tomar por saco Oh Es neutro Debe ser hielo Fuego o algo de eso Volador fuego o algo de eso Muy guapa esa combinación También tipo Charizard Perfecto Nice Tenemos evolución ¿No? Confirmamos Sí Sí Toda una serie Para esto chicos Toda Una serie Para este momento Ha aguantado Que No daba un duro O sea yo no daba un duro Inicialmente Nuestro starter Nuestro maldito starter Por fin hermanos Por fin Dragonite Que es tipo Hada Psíquico Perfecto Qué guapo Qué guapo Ok pues se supone Que aquí fuera Aquí ya está O sea Aquí estás Cerca de la salida Ya A ver Sí ahí está la salida Aquí a la izquierda Creo ¿No? Si no me equivoco Vamos a comprobarlo En efecto O sea No jodas Tiene que estar aquí Tiene que ser aquí Sí aquí está Mira 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 Por aquí va a ser O no O no O no 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 puede ser ¿Qué he hecho? ¿Me he rayado o algo? ¿Es por aquí? En la guía ponía Que estábamos ya en la salida Ah vale Perfecto Vale chicos Pues estamos en la liga Pokémon Vamos a dejar el capítulo por aquí Que se ha hecho eterno O sea 36 minutos de grabación No sé cuánto habré dejado en el capítulo ¿Vale? Así que bueno Buen capítulo Hemos conseguido por fin La evolución del starter Gracias Dios Ha servido para algo Y nada Nos vemos mañana Bueno mañana Cuando sea el próximo episodio Que no sé cuándo lo subiré Con la liga Pokémon Preparad las cedis Porque ojito Ojito Así que nada más Nos vemos en el próximo vídeo chicos Chao Chao